A los cuatro años de cárcel fue sentenciado un hombre que durante un tiempo prolongado abusó sexualmente de un adolescente en Monterrey y Escobedo. Miguel Ángel Rangel Hernández fue declarado culpable de los delitos de atentados al pudor equiparable a la violación y corrupción de menores. Trascendió que para cometer los ilícitos, el sujeto amenazó a su víctima y aprovechó que ella se encontraba sola en los domicilios. Las agresiones fueron perpetradas entre los años 2017 y 2021 y aunque no se dio a conocer el tipo de las o relación entre el sentenciado y la menor, así fue la pena que le otorgaron a este hombre.